Gracias Presidenta, no venimos aquí a hablar de personas, sino de un sistema que ha generado profundas desigualdades e injusticias en el país, que se explica por muchas razones y que genera distorsiones en la República. Lo que sí ocurre en Guanajuato es que tienen un fiscal que lleva casi 15 años en el cargo. Lo que ocurre en Guanajuato es que León ahora es la ciudad, el municipio del país con mayor pobreza urbana, por encima de Ecatepec o de Ciudad Neza, y donde gobierna Morena, donde gobierna la izquierda, precisamente en estos dos municipios. Son desastrosas las herencias neoliberales y no sólo se verifican en estados gobernados por el PAN y no estábamos haciendo énfasis en una persona particular. En el caso de Jalisco, el mayor escándalo de corrupción en el sexenio del gobernador Enrique Alfaro se dio a toda máquina, contratos por 3 mil 460 millones de pesos con un proveedor que se lo llevó a ver la NBA en primera fila en Estados Unidos. Y sobre una alusión que también hace la derecha sobre la presunta discriminación a las personas blancas, les vamos a recomendar que lean este libro, Pigmentocracias, Color, Etnicidad y Raza en América Latina, del Fondo de Cultura Económica, Edward Tellez y Regina Martínez Y aquí hay gráficas, datos científicos que revelan que las personas blancas tienen mayores ingresos, tienen mayor nivel de escolaridad y son privilegiados. No existe la discriminación inversa. Muchas gracias. Buenas tardes.